Ataque Miro Chagi, largo, lateral. Los ataques con la pierna adelantada son de un uso muy frecuente en la competición y podemos distinguir cuatro formas diferentes de realizarlos, ya sean en el sitio, con paso, desplazando las dos piernas a la vez o en forma de tijera con elevación de la rodilla trasera. Como ventajas a estas modalidades de ataque, podríamos destacar la mayor velocidad de salida y el menor recorrido desde el pie hasta el objetivo. Ataque Miro Chagi en el sitio, alargando la cadera. Ataque Miro Chagi con paso. Ataque Miro Chagi con paso y salida lateral al tuit. Ataque Miro Chagi con paso. Ataque Miro Chagi con paso. Ataque Miro Chagi con paso. ¡Gracias! Ataque Nerio Chagui con Paso. Ataque Furio Chagui con Paso. Ataque Mirio Chagui con Paso. Ataque Banda Chagui con Desplazamiento. Ataque Banda Chagui con Desplazamiento y Salida Lateral. Ataque Dolio Chagui. Ataque Nerio Chagui. Ataque Nerio Chagui. O Mirio Chagui con Desplazamiento. Ataque Banda Chagui. Ataque Banda Chagui con Desplazamiento y Salida Lateral al Tuit. Ataque Dolio Chagui. Ataque Dolio Chagui. Ataque Nerio Chagui con Desplazamiento. Ataque吉 Horio Chagui con Desplazamiento. Estos ataques los utilizamos para engañar al adversario Con un cambio de dirección del lugar del ataque inicial en un movimiento de corrección Para que sea eficaz la pierna tiene que ir muy relajada sin llegar a estirarse del todo De manera que el adversario crea que es un ataque real La vista va dirigida al lugar de ataque ficticio y nunca al verdadero La acción de ataque final tiene que ser muy rápida Por el riesgo de los contraataques de simultánea por debajo de nuestra pierna Todos los ataques se podrían realizar con la pierna delantera y trasera Y también se tendrán en cuenta, como veremos al principio de este capítulo Las repeticiones de dos ataques apoyando el pie en el suelo Ataque en repetición, Vandal Chagui, Vandal Chagui Ataque en repetición, Vandal Chagui, Dorio Chagui Ataque en repetición, Vandal Chagui, Dorio Chagui, Dorio Chagui, Dorio Chagui Ataque en repetición, Vandal Chagui, Dorio 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 Ch Ataque en repetición, Bandal Chagi, Mondolio Chagi Ataque en repetición, Dolio Chagi, Bandal Chagi Ataque en repetición, Nerio Chagi, Dolio Chagi Ataque en repetición, Mondolio Chagi, Bandal Chagi Ataque en repetición, Mondolio Chagi, Dolio Chagi Ataque con corrección, Deyob Chagi a Dolio Chagi Ataque con corrección, Deyob Chagi, Anako Chagi Ataque con corrección, Deyob Chagi, Dolio Chagi Ataque con corrección, Deyob Chagi, Anako Chagi Ataque con corrección, Deyob Chagi, Bandal Chagi Ataque con corrección, Deyob Chagi, Dolio Chagi Ataque con corrección de Tui Chagi a Nako Chagi Ataque con corrección de Mondolio Chagi a Dolio Chagi Ataque con corrección de Bandal Chagi a Dolio Chagi Ataque con corrección de Neryo Chagi a Miro Chagi En la actualidad los ataques dobles con distinta pierna, sobre todo en Bandal Chagi en salto Están adquiriendo una gran importancia táctica en la resolución de los combates Son los ataques de una gran efectividad y potencia Y sobre todo por su doble combinación de una gran efectividad en la puntuación y su dificultad para el contraataque Se puede iniciar el ataque con la pierna delantera o con la trasera, indistintamente Así como atacar al estómago y al costado o viceversa Doble ataque, Bandal Chagi, Bandal Chagi ¡Gracias! 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 Cuadruple ataque de banda 8. Doble ataque, giro banda al chagui, banda al chagui. Doble ataque, giro banda al chagui, doble banda al chagui. Doble ataque, giro banda al chagui, doble banda al chagui. Doble ataque, Bandal Chagi, Tui Chagi Doble ataque, Bandal Chagi, Mondolio Chagi Doble ataque, Bandal Chagi, Neri Chagi Doble ataque, Bandal Chagi, Tui Chagi Doble ataque, Giro, Tui Chagi, Bandal Chagi